Amor, amor, te necesito Quiero decirte tantas cosas y me confundo Mira mis labios como tiemblan por besarte Mira mis brazos como quieren estrecharte Amor, 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 amor Quiero que escuches Espera a ti que ya me está rompiendo el pecho Si yo te humblo, que me sumas cada día Si te marcharas, yo sin ti no sé qué haría Tal vez pensarás que estoy loco Quizás creerás que he delirio Mírame a los ojos un momento Dime pronto si miento Dime ahora te pido Amor, 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 amor Te necesito Cada día necesito más tus besos A cada instante quiero yo besar tus labios Eres mi todo Amor, 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 te necesito Amor, 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 amor Te necesito Quiero decirte tantas cosas y me confundo Mira mis labios como tiemblan por besarte O mira mis brazos como quieren estrecharte Tal vez pensarás que estoy loco Quizás creerás que he delirio Mírame a los ojos un momento Mírame a los ojos un momento Dime pronto si miento Dime ahora te pido Amor, 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 amor Te necesito Cada día necesito más tus besos Cada instante quiero yo besar tus labios Es mi todo Amor, amor, amor Te necesito Amor, 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 amor Realmente alucinante